El viernes por la noche, todos realmente tuvimos una noche espectacular porque se realizó la decimoprimera fiesta de los médicos hispanos del suroeste de Florida. Año a año la celebración se hace más concurrida, con mayor cantidad de profesionales que llegan de todo el suroeste de Florida para compartir un tiempo por fuera de los hospitales y clínicas y así intercambiar experiencias exitosas, no sólo en el ámbito laboral. Médicos, dueños de clínicas, profesionales de la salud, emprendedores de la medicina, representantes de seguros y una amplia gama de profesionales del sector se dieron cita en el destacado Naples Bay Resort, donde comieron y disfrutaron de una noche mágica. Bienvenidos una vez más a la undécima recepción de médicos hispanos. Es un placer en nombre de la revista de Latinos y Mediavista Group darles la bienvenida y es una gran oportunidad para nosotros, para vernos, para intercambiar experiencias y hablar de nuestros problemas comunes. Hace dos semanas perdimos a un gran amigo, el doctor Rafael Marquina, un renombrado médico de nuestra comunidad. Así que este es un momento para celebrar su legado y también para celebrar la vida.